Han hecho mal la mirada también. Bueno, estamos haciendo una salida libre y estamos haciendo un poquito de táctica cerca de aquí del Port Olympic con los J80 de las Colaport. Estamos en el pisco, ellos van en el ondulat y estamos estrenando una vela de carbono, un genoa de carbono, que bueno, podéis ver, es una maravilla. Les hemos pasado. Ellos estrenan un genoa de Kevlar, pero bueno, ya les hemos sacado una ventaja bonita y eso que lo hemos hecho bastante mal. Fijaros cómo mantiene la forma, es como un ala de avión. Bueno, me voy a quedar atrás. ¿Hacéis vosotros la mirada? Erwin, acuérdate de lo que hablamos. Fijaros, un golpe pequeño de caña. Ok, y a sotavento, Richard. No tan brusco. Ok, ahí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Perfecto. Buena mirada. Está muy cazado eso, me parece. Muy, muy cazado. Soltar, soltar. Ok, ahí. Perfecto. Podéis cazar un poquito más ahora, un poquito más. Con una mano ahí y otra. Ok. Ahí, ahí, no tanto. Son centímetros, eh. Ahí, mantén ahí. Y el... puede subir un poquito el... el carro, sí. Bota ahora bien centrada. Muy bien, el geno va a ser precioso. Si veis que tenemos velocidad, incluso podéis subir un pelín, cazar un poquito más el geno, va, eh. Deja la manivela ahí. O sea, una mano en... una mano y otra mano ahí. Ok. Caza un centímetro. Ok. Richard, ¿no se puede soltar un poquito el batidor un poquito más? ¿El delante o el delante? Lo que hablábamos antes. El batidor. Lo que te... el velcro ese. Bueno, es que el problema... Bueno, les hemos sacado un mundo. La vela es preciosa, eh. Se nota llevar un... una buena vela. Bueno, esta última virada ha salido bastante bien. Quizás si hubiéramos dado un poquito más de escoro, hubiera facilitado el trabajo al patrón, eh. ¿Os dais cuenta de que es mucho más bonito, no? ¿Has salido un poco, no? Sí, todo lo que puedas. No, no. Me refiero al pujamen, ayúdale. Ayúdale con el pujamen. Ok, ahí está bien, ahí está bien, eh. Vale, perfecto. Bueno, ya vamos a parar que les hemos sacado un mundo, eh. Sí.